¿Qué pasa con Carlos Ken? Cuando la gente sabe lo que está viendo lo disfruta mucho más, la experiencia es mucho más profunda. Así que nos pusimos a trabajar entre la sociedad de fomento, colaboraron la gente de Carlos Ken, lo trabajamos con una diseñadora y un diseñador muy profesional especializados en esto y bueno, llegamos al boceto final, la elección de los colores, todos los carteles tienen el logo, el logo de Carlos Ken que es maravilloso y bueno, acá están, por ahí demoramos un par de meses más de lo que esperábamos, pero estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos.